Ya lo dijo el presidente de Argentina Alberto Fernández en sus visitas a nuestro país con la relación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador de articular un nuevo eje de unidad entre los pueblos de América Latina porque hoy más que nunca se requiere porque hoy después de la segunda ola progresista ya culminando con el último y reciente caso en Colombia bueno, esto se tiene que ver de hecho justamente en la práctica entre los gobiernos de los pueblos mexicanos con el de Latinoamérica entre el de los pueblos de Latinoamérica Que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos En un afianciamiento por sus intereses en búsqueda de potenciar la economía, la economía, la cultura porque nos reúne una misma idiosincrasia una misma lengua nos entendemos y compartimos mucha historia Esto es parte de lo que se dio en una visita oficial de parte del comisionado de la comuna de San Pablo y Villa Nugués aquí en territorio guanajuatense, en territorio mexicano en el pueblo de Cuerámaro con el alcalde Mauricio Arce Esto es parte de lo que dialogamos con ellos y de parte de lo cual fuimos testigos Amigos, ya nos encontramos Estamos ahora sí con Sergio Castro de Argentina Mauricio Arce de Cuerámaro, Guanajuato Esta sinergia, esta reunión sin precedentes yo creo que se ha dado en este municipio no se da muy común estas reuniones de sinergia internacional y menos con pueblos latinoamericanos ¿Qué nos puede decir Mauricio? La verdad es algo inédito, es algo nuevo y entonces tenemos muchas esperanzas de que sea muy productivo para los dos pueblos Exactamente, Sergio Realmente una experiencia única una experiencia que nos deja mucho para meditar mucho para replantear en la nueva estructura de gobierno que debemos hacer tanto en México como en Argentina creemos que hay muchas cosas en común que podemos colaborarnos aunque nos separan las fronteras hay muchas cosas en común que nos pueden llevar a un muy buen puerto pero decir el tipo de dificultades que se dan para que se den este tipo de reuniones de búsquedas, de hermanamientos porque no es muy común y no es tan sencillo que autoridades lo logren ¿A qué se han enfrentado para llegar a concretar esto que estamos viviendo hoy? Yo creo que la voluntad supera cualquier obstáculo y hemos tenido voluntad tanto Sergio como un servidor de poder explorar este tipo de grandes oportunidades y bueno, el tema es importante porque aprendemos de nuestros hermanos latinoamericanos tomamos sus experiencias y las podemos aplicar aquí la verdad es que aparte del tema económico que pudiéramos nosotros buscar el tema cultural creo que es muy interesante el tema turístico también hemos estado platicando sobre eso y tenemos grandes similitudes ya lo dijo Sergio tenemos puntos de unión y creo que eso es lo que tenemos que reforzar para que sean fructíferas estas reuniones ¿Han tenido alguna conversación ni idea ya para hacer sinergias en materias culturales, educativas? Estamos analizándolo estamos conociendo tanto las bondades de cada una de las jurisdicciones a las cuales representamos tendremos que pasar en limpio y ver que se puede programar a corto, a mediano y a largo plazo ¿Qué dicen para sintetizar la jornada del día de hoy? Para mí es una gran experiencia exitosa enriquecedora y obviamente es muy para mí es sumamente importante poder hacer lazos con otras ciudades con otros hermanos y aprender de ellos creo que los cueramarenses hoy ganamos creo que San Pablo y Tucumán también ganan hoy y eso es muy importante para nosotros Y en conclusión creemos que esto surge de una necesidad una necesidad que atravese los límites aún culturales de las naciones a las cuales representamos y que sin lugar a duda conozco y encontré en Mauricio una persona de alta calidad política y creemos y creo personalmente que va a ser un gran referente de la política mexicana en las próximas décadas Gracias Perfecto Las palabras de Sergio Castro representando a la comunidad de San Pablo en Argentina Mauricio Arce representando al pueblo de Cueramaro en Guanajuato hoy el punto de encuentro aquí en el estado de Guanajuato entre estas dos comunidades que representan a nuestros países más queridos Argentina México Yo soy el Javier Huerta y continuamos en Opinión y Libertad Estás viendo uno por uno repercusión ¡Gracias!